malditos niños y la primera cosa que me encanta en latinoamérica es que no se puede entender si son sinceras sus palabras o no los latinoamericanos no conocen la noción y si no hay ninguna relación cercana entre ustedes igual les hablan de esta forma hola a todos y primero todos que ya me conocen y si no me conocen hola soy sasha y ustedes me han pedido muchas veces en los comentarios aquí en youtube en instagram también en directos que yo hago en instagram por cierto si no asisten mis directos bienvenidos pues bueno que me han pedido muchísimas veces expresar mi opinión y la opinión de los rusos también en general sobre méxico argentina paraguay uruguay perú y otros países latinoamericanos pero teniendo en cuenta que los rusos en general no saben mucho de un país por separado en latinoamérica yo he decidido expresar nuestra opinión bueno mi opinión pero como en muchos puntos va a coincidir con la mayoría de los rusos antes de preparar el material para este vídeo yo investigué bastante información sobre mis compatriotas que se mudaron o viajaron simplemente mucho latinoamérica y después compartieron su experiencia las ventajas desventajas que vieron en la vida y pasándose también en las peculiaridades de nuestra mentalidad rusa costumbres diferencias culturales por lo tanto mi opinión en muchas ocasiones va a coincidir con los puntos de vista de muchos rusos como ustedes ya han podido notar me encanta américa latina yo soy muy fan de casi todos los países porque casi de todos los países latinoamericanos ya una vez estuve en perú y me encantó tantísimo que yo quisiera regresar en cuanto pueda y realmente yo creo que en cuanto yo tenga suficiente dinero y tiempo libre esto será la primera cosa que yo haga pero volviendo al tema de este vídeo yo les prometí expresar mi opinión sobre latinoamérica entonces yo quisiera hablar no solamente las cosas que me agradan esto también las cosas que no me gustan tanto o que me parecen algo raras también cuidado por favor aquí porque yo voy a hablar de todo tras mi mentalidad rusa mis costumbres y mi educación entonces mi opinión es sólo mi opinión no es una verdad absoluta ustedes pueden verlo todo de otra forma lo que a mí me parece algo raro para ustedes es completamente normal el revés lo que para mí es normal para ustedes una cosa súper extraña y les puede incluso asustar todos somos diferentes y nuestra forma de ver el mundo depende mucho de la cultura en la que crecimos así que nuestros puntos de vista en algo no pueden y no deben siquiera coincidir en todo y yo eso lo estoy diciendo ahora para pedirles por favor ser más tolerantes y comprensibles a la hora de comentar este vídeo después de verlo bueno no más bla 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 y vamos a comenzar ya y la primera cosa que me encanta en latinoamérica es la naturaleza hermosa y variable y realmente cuando yo veo algunas fotos de viaje a perú o fotos imágenes quiero decir en internet de argentina de colombia de algún sitio en latinoamérica se me corta la respiración porque es tan hermoso de verdad ustedes tienen en latinoamérica todo el mar ríos cascadas tierra nevada desiertos campos bosques todo en lo que se puede pensar algún sitio en el que se puede pensar se puede encontrar fácilmente en latinoamérica segundo punto es clima agradable y también variable si ustedes están aburridos por ejemplo del calor estando en una ciudad pueden tomar coche muy fácilmente tardar unas dos o tres horas como mucho para ir a otra ciudad e encontrar el aire más fresco y disfrutar ya de las temperaturas más bajas está aún sin hablar de que el clima general latinoamérica no es tan fuerte como aquí en rusia las temperaturas pueden bajar muchísimo esto no me agrada nada yo soy fan del clima caliente punto número tres es gente amable amigable y muy abierta es súper fácil hacer amigos con los latinoamericanos no hay que tardar años en romper el hielo y sufrir el silencio confuso en una conversación porque con los latinoamericanos nunca sucederá eso me encanta que con ustedes siempre hay algún tema de que hablar que siempre se puede encontrar a alguien con quien salir si quieres salir a algún sitio nadie nunca y ninguna de las circunstancias siquiera sola y el contrario aquí en rusia como muchos de ustedes ya pueden saber es muy difícil hacer amigos es muy difícil encontrar alguna persona con la que pasar un rato y yo realmente tengo muy pocos amigos aquí en rusia en otros países si tengo más el punto número 4 es súper súper también importante para mí es la comida más rica que yo he probado en mi vida de verdad que yo como ya mencioné una vez he estado en perú y disfruté muchísimo muchísimo la comida la gastronomía porque es súper variable hay tantas verduras tanta fruta tanta abundancia de toda cosa yo en mis 22 años que ya pronto serán 23 he viajado bastante y he probado muchos tipos de cocina incluida la española que dicen que es también muy variable y es famosa por su abundancia de cosas que están incluidas pero incluso la española para mí pierde en comparación con la peruana al menos yo tengo hasta ahora unos recuerdos muy buenos y no creo que la cocina argentina o colombiana sea algo peor el punto número 5 que todos los países latinoamericanos son hispanohablantes salvo brasil claro eso significa si yo sé hablar español y como ustedes ya saben que yo estoy enamorada del español me encanta este idioma yo puedo comunicarme con cualquier persona de cualquier país latinoamericano sin algún tipo de problema ninguna dificultad de conversar con una persona colombiana o chilena o mexicana porque todos hablamos el mismo y yo bueno ustedes hablan yo no pertenezco lamentablemente este número de personas porque somos amor claro que hay diferencias culturales hay diferencias en acento y yo también lo acepto y comprendo pero en general el idioma es el único entonces siempre se puede entender bueno aquí han estado algunas cosas que nos encantan a los rusos a la mayoría de los rusos y a mí personalmente sobre latinoamérica y ahora como les prometí voy a hablar un poco también de algunas desventajas que nosotros vemos en la vida en latinoamérica punto número uno los latinoamericanos no conocen la noción puntualidad y no entienden no comprenden cómo es ser puntual para nosotros los rusos la puntualidad realmente es bastante importante nosotros no solemos tardar más de 5 o 10 minutos para ir a algún encuentro y si uno tarde más pues entonces esto se considera una falta de respeto hacia la persona con la que quedó pero con los latinos siempre hay que advertir unos dos horas antes de una reunión un encuentro donde les invitaron porque si no tendrán que esperar mucho tiempo antes de que aparezcan sus invitados punto número 2 la gente normalmente es súper relajada libre y muy abierta y si yo sé que este punto de ser muy abiertos yo he mencionado como un beneficio una ventaja de la vida latinoamérica y de la gente latinoamericana pero ahora estoy hablando de ser demasiado abiertos para nosotros para nuestra mentalidad rusa por ejemplo para mí súper raro su costumbre de saludar a cualquier persona según mi mujer con un beso de un abrazo o sea cuando me presentan a alguien no importa quién sea yo tengo que abrazarle y besarle a la mejilla y a mí normalmente me resulta algo incómodo y confuso y poco agradable incluso también a veces la distancia al poder entre ustedes es muy corta y no se puede entender si la persona que se acerca a mí no hace propósito intenta ligar conmigo o cualquier cosa o simplemente su comportamiento normal y no hay nada de qué sorprenderse esto es incomprensible para mí muchas veces punto número tres para todo el mundo muchos latinos utilizan apodos y palabras dulces como mi vida mi amor corazón cielo cariño etcétera incluso si a estas personas no las conocen bien y si no hay ninguna relación cercana entre ustedes igual les hablan de esta forma en rusia normalmente las palabras así sólo se dirigen a las personas muy muy cercanas y normalmente incluso en el ambiente íntimo a este punto yo también relaciono el hecho de decir las frases te quiero y te amo con mucha facilidad y no se puede entender si son sinceras sus palabras o no y otra vez repito que aquí no generalizó a todos que entiendo que hay gente de todo tipo no todos son así así que no lo tomen por favor como algo personal punto número 4 el clima agradable lamentablemente implica que hay muchos bichos peligrosos y venenos como ven aquí yo ahora estoy en un bosque no es un parque es realmente un bosque y está cerca de mi casa y en la primavera aquí aparecen algunos serpientes la mayoría de ellos son inofensivos o sea que no pueden matar a un ser humano con su veneno ni nada no le harán daño pero también existen algunos serpientes que si son peligrosos hay que tener cuidado entonces es poco agradable a veces salir a pasear a este bosque yo no puedo ni imaginar cómo vivir en un sitio donde el peligro es con cinco veces más o diez veces más que aquí no podría nunca estar tranquila sabiendo que mi propia casa puede estar ocultándose alguna orraña o algún bicho así que me puede morder o picar este mordisco será mortal para mí número 5 alto nivel de criminalidad y creo que esto es uno de los problemas mayores que tiene latinoamérica que la mente es muy poco agradable no poder salir a la calle cuando se oscurece por el miedo de que te roban te violan o cualquier otra cosa que no se puede sacar su teléfono móvil del bolsillo en el público porque también te pueden robar incluso me han comentado que en algunas regiones algunos barrios no se puede llevar joyas y accesorios de valor entonces hay que siempre estar acompañada si eres chica hay que tener mucho cuidado no se puede relajarse no se puede sentirse libre y para mí esto crea mucha tensión y no me deja disfrutar de mi paseo ni nada nada de nada y bueno aquí han estado algunos ventajas y desventajas de la isla latinoamérica que nosotros la mayoría de los rusos incluida yo vemos según nuestra experiencia y según lo que podemos opinar por la información que tenemos gracias por ver el vídeo hasta este mismo punto si les ha gustado pueden darme un like si no les ha gustado pueden darme un dislike también por favor no temáis comentar sus ideas sus opiniones sus puntos de vista en los comentarios aquí debajo he notado que a veces mis suscriptores tienen que tratar con el respeto y falta de educación por la parte de otros comentadores y no solamente aquí en youtube sino también en instagram en facebook donde yo también tengo cuentas yo he tomado esto en cuenta por eso a partir de ahora un moderador mío me va a ayudar a limpiar mejor el contenido de mi canal para dejarles a ustedes respirar más libre sin que nadie les quite su libertad de expresión entonces ahora solamente me queda mandarles mis saludos mis abrazos desde rusia y despedirme de ustedes en ruso como siempre lo hago paka paka que es chau chau